Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo unboxing Y tengo aquí Otro nendo de Kirby Y este ya si es el que me faltaba Tenía el Kirby normal Pero el otro día me di cuenta que No se porque, pero se había puesto como pocho Se había puesto en vez de rosa, se había puesto como naranja Y la superficie estaba como quemada, no se que a nadie se le paso Así que dije mira, pues me voy a pillar El del tren de aniversario antes de que desaparezca Porque para que no sepa Los nendoroids salen por temporadas, es decir Sale un nendoroid, este ya ha salido de hecho hace unos meses Tuve la suerte de encontrar una tienda Pero salen los nendoroids, se venden los que se venden Y desaparecen, ya hasta que no los vuelvan a reeditar Si los reeditan Tienes que encontrarlos de alguien que los venda Y los suelen vender caritos Y este me gustó mucho en su día, pero no lo compré Porque ya tenía un Kirby, pero bueno, como es el más tropeado que tenía Pues aquí tengo un esete Del 30 aniversario Que además mola muchísimo porque mira La cajita tiene brillito así como de purpurina, fijaos Mira que chulada, tío Mira que Kirby más feliz y más contento y más chulo Más mono de todas las cosas Y además este mola mucho porque trae un montón de cosas distintas Que yo tenía, que yo tenía, venía con Pues mira, justo con esto Venía justo con la varita Y tenía para ponerle el gorrito de fuego y demás Pero este, este trae cosas muy molonas Por ejemplo, tienes la carita del Kirby ahí Ahí como mareado Este con las movidas encima Este que me encanta porque es el Kirby clásico Le puedes poner la cara del Kirby clásico Y eso me parece magiquísimo Y el Kirby con ojos en plan de Y pues por aquí se ven más cositas Vale, se va ahí con la varita Y demás Pero me flipa este Este me encanta De hecho creo que es el que le voy a poner Porque me mola Si tengo un montón de figuritas de Kirby tal y cual Y tengo un Kirby en plan clásico De toda la vida Que me encanta Y además la base Fijaos que chula Que es la base, tío Ahí, Kirby 30 aniversario Es ultra bonito Así que vamos a abrirlo Y a ver que tal es Ya tengo aquí mi fiel Y hecho polvo Cúter Le tengo que cambiar la cuchilla Porque esta ya está Bastante oxidadita Llevo muchos, muchos años Usando este cúter Vale, no tiene piscina por un lado No, vale Pues vamos a ver Que tal es A ver como es por dentro Porque la verdad es que Todos los de Kirby Lo que es esta parte de aquí arriba Es súper bonita, tío A ver Uh, tiene un montón Ahora lo enseño, lo enseño Lo sacamos todo Y os lo enseño Porque tiene pinta de ser preciosa, tío Mira que cosa más bonita Está llena de un montón de Kirby Y déjame esto para atrás Para que lo podáis ver bien Fijaos, Kirby llamando por el teléfono Kirby limpiando Están todos los Kirby's aquí El Kirby antiguo Aquí el Kirby Ala, pero que chulada Kirby aquí con dos monigotes El Kirby gordote Tío, es genial esto El cocinero El ovni Bueno, ahí el Holy One Claro, este es el Holy One Del Dream Course Que bueno Mira, aquí con un tesorito He visto por aquí Mira, aquí con el tesorito Montar las trillas Es una pasada Es un montón de Kirby distinto, tío Qué chulada de fondo Es una pasada Vale Y aquí tenemos Lo importante, chicos Que es El Kirbycito Que viene con un montón de caritas ahí abajo Pero eso lo veremos ahora Vale, como veis Viene ahí El Kirby El corazoncito Del Staralice Que eso me flipa todo gordo Que no lo he enseñado antes De hecho Está aquí en la cajita No lo he enseñado Porque está en la parte de arriba Y no lo he enseñado Pero, mira Cómo no es Staralice, tío Es genial Vale Tenemos el corazoncito De Staralice El palito este Con la bolsita El... Me saldrá La varita Y esto que no recuerdo muy bien Qué es Pero bueno Ahí está Y luego tenemos Las caritas Y una manita Que supongo que será Para poner la varita Y demás, ¿vale? Y el soporte Para la base Pero mira Tenemos la carita de los ojos La carita mareado Y La carita clásica Que me parece Maravilloso, tío Me parece Una más Maldita fantasía Que hayan sacado un Kirby Con la cara antigua, tío Vale Para quien nunca haya visto Estos Nendoroids Muy mal hecho Tengo todos los de Kirby En el canal Así que podéis ir a verlos Los tenéis en la descripción Pero La gracia de estos Nendoroids A diferencia del DDD Es que todo va imantado Que en el caso de DDD Tiene sentido, ¿vale? Todo imantado Significa que tú puedes ponerlo Así 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 Para arriba Con las patitas Para adelante Con las patitas Para atrás Una patita más Para arriba que otra Porque como todo está imantado Entonces tú puedes ponerlo Totalmente como Te dé la gana Mira, le puedes poner Un bulto a la cabeza Mira, araña nos Kirby Y ahora es un cliffhary Oh, cliffhary se llama bien De otra forma Pero bueno Mira que guay, tío Es que me encanta esto De que sea imantado Además es mola Porque al ser imantado Lo puedes poner directamente En la base Si lo pones bien puesto Lo puedes dejar en la base Aguantándose por su propio peso Y eso es genial, tío Pero bueno Ahora vamos a ver Las cosas curiosas ¿Esto va imantado o algo? ¿Cómo va esto? Porque tiene aquí Ah, vale Va en la manita De aquí al lado Vale, vale Seguramente lo voy a poner Con el corazoncito así Porque me parece súper guay Pero vamos a ver La carita O sea, quiero ponerle La carita clásica Porque me mola mucho Pero No sé si lo dejaré Con la carita clásica O Le pondré La otra, ¿vale? De momento Para que veáis Como funciona Se le da una vueltecita Y ¿Veis? Ahí enganchas Pues las otras Las otras caras Que en este momento Vamos a sacar Pues todas Vamos a sacar todas Y las vemos todas, gente A ver si puedo Porque el plástico Está duro como el solo, ¿eh? ¿Cómo se saca esto, tío? Son dos capas de plástico Oye, va la hostia, sí Vale, vale, ya está Ya está Es facilito de sacar Vale, vamos a empezar por Mira, vamos a ponerle esta Por ejemplo Vamos a ponerle la cara de De clip y flipado ¿Veis? Tú lo giras ya Y con esto Vuelves a tener Todo imantadito Le puedes poner otra vez Los bracitos Hay un plan de Le ponemos la patita por aquí Así Como si hubieran dado Una hostia Vamos a ponerlo bien Ahí Ahí y así Y lo puedes poner boca abajo Lo pones así boca abajo Y es como Le han dado una hostia, ¿sabes? Vale, quitamos los imanes Y Le vamos a poner En verdad eso pega más Para esta cara Lo de ponerlo boca abajo Que es como si lo hubieran pegado Mira que guapo, tío Está guapardísimo, chaval Vale, vamos a poner La carita esta Estoy esta vez usando otra cámara No sé si os dais cuenta Bueno, estoy usando la misma cámara de móvil Pero he puesto El El objetivo este ¿Cómo se llama, tío? El gran angular, creo que es Porque os lo puedo acercar un montón Y fijaos lo nítido que lo veis Lo veis súper nítido Por mucho que lo acerque O sea, lo puedo poner Así en la cara Y lo seguís viendo cada vez más nítido De hecho, lo vais a notar con la carita Bueno, lo habéis notado antes Cuando os ha acercado la cara Pero Fijaos esto Puedo acercar y acercar y acercar Y lo veis ahí Súper nítidísimo ¿Sabes? Es una pasada Vale, vale No sé cómo se verán las cosas a lo lejos Pero bueno Y mirad esto Mirad esta maravilla Vamos a ponerle Vamos a ponerle las patitas Y las manitas Y le vamos a poner Como en la cajita Para ver cómo queda Vale, vamos a poner La manita esta de aquí Que es la que lleva Ay, si lo consigo sacar ¿Ves? Esta de aquí tiene el huequecito Que es para ponerle Pues por ejemplo Esto de aquí Me imagino que irá con eso ¿No? Si mirad aquí Lo pones así No lo consigo enganchar bien ¿Por qué? Claro, si va ahí ¿No? O sea, va ahí enganchado Esto va a ser más fácil Si hacemos así Si no, va a ser que la líe yo aquí Y la caguemos ¿Sabes? Ahí está Vale, se queda súper fuerte Apretado Me cago la leche, chaval Y ahora podemos poner Alquilibia así Llevándose su bolsita Voy a ponerla bien Que la he puesto un poco torcida Ahí estamos Con su bolsita Con sus cositas Y además la podemos poner así En plan de que la está llevando Con las dos manitas ahí No, no le puedes poner muy bien Con las dos manitas Pero bueno Lo dejamos así normal Y con la bolsita así Y tienes alquilibia ahí andando Mira, ¿ves? Es que es una monada, tío Es que me encanta el hecho De tener la carita clásica Me parece ultramágico, tío Es muy guay que hayan pensado En el 30 aniversario justo Poner este, tío Poner la cara original Ya había sido la hostia Que viniera con dos imanes Y fueran blanquitos Porque el original Era como blanquito al principio Pero mira que pasada Es súper mono, tío Es un pasote Está súper chulo Vale, vamos a ponerle Carita normal Y vamos a cambiar la manita Y le vamos a ir poniendo Las distintas cosas, ¿vale? La movida está negra Igual no se la pongo Porque no sé muy bien Ni lo que es ¿Vale? Pero esto sí se lo voy a poner Porque es como Con purpurina brillante Súper chulo, tío Así que hay que probarlo Vamos a ponérselo ahí Se agarra súper bien Debo decir que esto En el otro Kirby No se agarraba Tan, tan, tan bien Como en este En este se agarra Increíble, ¿eh? O sea, no lo mueves Ni queriendo Vale, va a ser mejor Si le quito las cosas Porque si no Girar esto es Un coñazo Con todo el tema De los imanes Hacemos así Pam, pam No sé si esto va abajo O va arriba Pero Bueno, no puede ir Arriba, ¿no? O sí Sí, sí que puede ir arriba Lo voy a dejar ahí De momento Vale, ponemos la manita Le ponemos La patita Le ponemos La otra patita Y ahora Le vamos a poner Pues la varita Que se la puedes cambiar, ¿eh? Si no la quieres en ese lado Tú le pones en esta mano En este lado Y la pones así Y tan tranquilo Que no pasa nada Y mira que chula Ahí con la varita Vamos a girar la varita Le giramos la varita Y así se ve mejor Mira que chulo, tío Es que es demasiado mono, tío Me encanta la varita Es demasiado mono Es una pasada, tío Me encanta De verdad Es súper adorable Es que Estos Nendor De verdad La primera vez que vi el de Kirby Lo notaré Si veis mi primer vídeo O sea, el del primer Kirby Que tuve de Nendoroid El tema de que fuera imantado Cuando lo probé Fui como Vale, que pasada Es que va todo imantado Y lo puedes poner como tú quieras Tal y cual De hecho hay gente Que hace animaciones Esto en motion con esto O sea Hacen así Foto Así Foto Aquí voy dando Foto, 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 foto Y luego lo animan O sea, ya sabéis Como el esto en motion Para que no sepa quien es Yo te lo cuento Pero Lo hacen así Con estos Nendoroid Y luego, claro Luego puedes hacer la animación de lujo ¿Por qué? Porque puedes moverlo como quiera Y cambiar las caras Y Está genial Lo único que he hecho de menos En este Kirby Pero me da igual Porque tengo las caras todavía Del otro Es por ejemplo Poner la carita Como si tuviera algo dentro de la boca Porque el otro tiene la cara De absorbiendo Y luego tiene la cara De rechoncho Como si llevara ya algo Dentro Porque se la comió ¿No? La absorbió Así que eso Lo puedo seguir usando en este Porque como usa el mismo mecanismo Puedo cambiar estas caras Y ponerle Las del otro Porque la única que se me estropeó Es la cara esta La cara normal Así que Puedo seguir usando Las otras caritas Mira que monada Me encanta Voy a poner por último El corazoncito Y Ahí lo dejaremos Gente Lo ponemos en la base Para verlo con la base Que tiene que molar muchísimo Vale Ponemos el corazoncito ahí Y el corazoncito Se hace así Lo pones centrado Y haces Tal que así Y ya lo tienes en modo Es que mola muchísimo Tío Es que mola muchísimo Un poquito más para adelante Ahí Y ya lo tienes 100% en modo Ahí Así Y lo ponemos Un para atrás Como si estuviera saltando Y lo tienes En modo Star Allies Tío Porque estás poniendo El corazoncito Del Star Allies Del que tiras Para Para pillar A los aliados Mira que guay Tío Es increíble Es una pasada Seguramente lo dejaré En modo Kirby Retro Porque me hace ilusión Tener a un Kirby Así en plan En plan retro Porque Kirby Con la cara esta Ya tengo 800.000 figuras Pero con esto No tengo nada Entonces quiero ponerlo Con esto tío Por lo menos unos días Ya luego igual Le pongo el de Star Allies Que mola muchísimo Vale Pues vamos a ponerlo ahora En la base Vamos a sacar La esta El enganche Seguramente va a poner la base Voy a tener que cambiar Voy a tener que girarlo Porque creo que con el enganche arriba No tiene mucho sentido Pero bueno Vale Aquí va el palo este Que es más gordito Ahí estamos Y aquí pues mira Da igual Lo podemos poner así Y lo dejamos como volando ¿Sabes? Esto se engancha por aquí Uy Espérate Vamos a quitar primero Eso Porque si no Va a ser un dolor Esto va así Ahí está Oh se queda enganchadísimo Perfecto Y ahora ya podemos ponerlo así Y ponerle El colosito Y como veis se queda flotando Perfectamente De hecho esto Podríamos incluso poner la base del revés Que sería mucho más útil Porque así no se quedaría como mirando hacia arriba ¿Veis que se queda como mirando hacia arriba? Lo podemos poner Mira Enseño como Esto se gira así para atrás Giras aquí la base Tal que así Y entonces tú puedes girar Esto aquí Y lo dejas como flotando Oh Lo he quitado sin querer Maldita sea Ahí estamos Tiene un poquito de truco Los lendores Tienes que pillarle un poquito de truco Pero veis Ya ahora se queda como más Hacia adelante Mientras salta Y queda muy guay Queda muy guay Me encanta Es una pasada Tío Mira que chulo Me encanta tío De verdad Los mejores lendoroids Para mí Los de Kirby Porque te dan unas posibilidades De Kirby Waddle Dee O Meta Knight ¿Vale? El de Dede me parece muy chulo Pero no tiene todo esto de imantado Y lo de imantado Para hacer animaciones Y mover las patitas Y poner La pose que tú quieres Es que es una maravilla Tío Y la base del 30 aniversario Es Además en relieve todo Tío Es increíble tío La estrella El espacio aquí con las estrellitas Es que es Es de locos chicos Pues nada Aquí con el corazoncito Que os mando Para que una vez A mi canal Suscribíos Y os mando el corazoncito ahí En plan esta la ley Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó Sabéis darle un like Es más super grande Dejadme en los comentarios Pues si os ha gustado Y demás Si queréis ver algún otro Nendoroido O lo que sea Me lo ponéis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Pues ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!